¿Qué tal amigos de Semanario N22? Mi nombre es Huemancin y estoy contento de saludarlos desde Cuautla, Morelos, en esta que es la estación ferroviaria histórica. Un lugar muy importante porque por aquí pasaban las mercancías que iban de Acapulco hasta Veracruz y de regreso. En nuestro programa el día de hoy vamos a hablar de memoria de Emiliano Zapata y cómo las causas sociales han impactado en los creadores. Vamos a comenzar con nuestra sección lotería, en esta ocasión el panadero, un panadero de la Baskonia, una panadería que tiene más de 130 años. Como decía Tintán, traigo bolillos, teleras del sazón, gendarmes, besos conchas de amontón, también traigo hojaldras, novias, cuernos. ¿Qué pasó, Marchantita? ¿Va a quererse o no? Panadero se va, panadero se va. Yo me llamo Guillermo Avendaño Cerritos y me cargo aquí en esa panadera, panificadora La Baskonia, es de producir el pan de dulce. Aquí en mi puesto es conocido como maestro bizcochero. Mi papá, él era el maestro bizcochero antes de aquí. Él se retiró, pero yo estaba yo de su ayudante. Cuando él se retiró, yo me quedé en su puesto de él. Él fue el primer panadero en la familia. Y él, aparte de enseñarle a la familia, le enseñó a muchísima gente a hacer el pan de dulce. Lo que es la panadería, yo me apasiono. Con decirte que tanto me apasiono que yo, mi entrada aquí en esa panadería es a las 4 de la mañana. Para ser un maestro bizcochero hay que saber para qué funciona el royal. ¿Qué función tiene el royal en la harina? ¿Qué función tiene el carbonato en la harina? Mucho panadero no se anima a ser maestro panadero. Porque hay que saber todas las recetas y vamos a decir, hay que saberlas gramo por gramo. Eso es lo que nos diferencia, lo que es el bizcochero. Una receta empieza desde la sal, azúcar, mantequilla, levadura, todos los ingredientes. Ya los demás ingredientes, vamos a decir, son compuestos que se le agregan según la pieza de pan. La bizcochería se divide en un bizcochero y un finero. Y a la bizcochería se le llama lo que son las galletas, polvorones, mantecadas, bisque, un bizcocho, un danés, que es un bigote, un cuerno. El finero era aquel que producía, vamos a decir, los panes o las piezas de pan más laboriosas, que era la campechana, el pan de manteca, la rosca de bolsa y otras clases de pan que eran las más, son las un poquito más laboriosas. El oficio del panadero siempre ha sido de madrugada. Que hoy los jóvenes son, la verdad, son flojos para levantarse, es otra cosa. Hoy los jóvenes se están acostumbrando a producir el pan con harinas preparadas, ideas extranjeras. Todas esas harinas preparadas vienen del extranjero. Y aquí, en esa panadería, revolvemos todo a como es. Esa palabra de innovar es buena, pero siempre y cuando no cambiemos las recetas de antaño, no hay que perder lo tradicional. Esa panadería se inició desde 1870. Es la primer panadería, imagínate. Si no me voy a sentir orgulloso de trabajar aquí en La Baskonia. Esta estación ferroviaria en Cuautla está en lo que fue el sitio que impuso Félix María Calleja a José María Morelos y Pavón. Aquí también fue un importante enfrentamiento a favor de Emiliano Zapata. Desde 2012 es sitio y monumento histórico. Ahora vamos a nuestra sección detrás de Rosana Filomarino. Esta bailarina y coreógrafa que nos cuenta cómo la problemática de la migración se convierte a través de ella en una obra. ¿Y si hacen un pasito atrás todos, porfa? Eso, gracias. Ok, listos. Prevenidos. Pies paralelos. Empezamos. Viene música. Yo creo que el deber de un artista es estar atento a lo que sucede. Las obras nacen con un malestar, que yo siempre digo que es un malestar que está en el estómago y no sé por qué. Después sé por qué y entonces me imagino cosas donde interviene la imaginación, la experiencia, la lectura, la cultura, etc. Y se van creando solitas, digamos casi solitas, metáforas para poder abordar estos acontecimientos de otra manera, de una manera poética, a través del lenguaje de la danza. Y no como información, porque la información la tenemos todos. La idea no se traduce, nace con el movimiento o el movimiento nace con la idea. La emotividad genera el impulso del movimiento. Y el impulso del movimiento es el que transmite a través de una forma la idea o el sentimiento. Trato de no dejar absolutamente nada al azar, más que lo necesario, que también se necesita una pizca de azar en la creación. Ya siento dentro de mí lo que debe de suceder y eso lo transmito al bailarín y en su cuerpo lo voy forjando y afinando hasta llegar a una forma final y al conjunto de todas las formas. Hay un movimiento generador de sentido, entonces no se puede deslindar la forma de lo que se está tratando de transmitir. De ahí nace. Esa es una tarea difícil y que la experiencia es necesaria, saber ver qué puede hacer un bailarín en todos sentidos, con su cuerpo y con su mente también y con su capacidad de entrega. Es difícil trabajar conmigo, lo reconozco. Necesitan esa técnica interna que les permite liberarse de la técnica, necesitan arrojarse y necesitan ser seres sensibles y compartir una visión de la vida en un cierto sentido, en un sentido amplio. Gracias por ver el video. ¿De qué manera la música también es un espacio para la inclusión y diversidad? Marduk y las Flores Silvestres, una pausa y volvemos. Bueno, nosotros somos Marduk y las Flores Silvestres. Marduk es el eje, somos un gran equipo, pero Marduk es el eje, es la voz principal. Para, bueno, al menos para mí, yo creo que para Caracarlos también es un honor acompañar esta voz tan formidable. Y las Flores Silvestres porque, pues, en esencia somos eso, somos un proyecto que quiere florecer y hacer presencia en el ambiente LGBT. La mayoría hemos tocado ya sea por trabajo o por la simple experiencia de la vida, música popular. Y lo que estamos es juntar, justamente lo que le da color al ensamble es la experiencia de nosotros. En mi caso, pues, de niño, por ejemplo, toqué mucho bolero, blues, jazz. Gabi, pues, con un poco la influencia de la percusión africana. Y también, pues, estamos conjuntando lo que hemos escuchado y, ¿por qué no decirlo también, lo que la Academia nos prohibió en su momento? La idea de las Flores Silvestres es poder hablar, justamente, que hay tantas diversidades como hay individuos en la Tierra. Y, entonces, hablar de esta diversidad a través de la música, eso es lo que queremos, ¿no? En un momento en que estamos creciendo como sociedad, pero en un momento en que también, justamente, quizá, gracias o a causa de esta violencia, de este crecimiento, estamos viviendo una violencia que se recrudece porque no soy como tú. Y, entonces, al no ser como tú, hay, simplemente, una ignorancia del otro. Y lo que queremos es hablar de esto, de estas diversidades, releyendo estas canciones que estamos cantando, ¿no? Cada vez que hacemos cualquier tipo de canción, nunca es igual. Y eso es lo que, de por sí, en la música escrita, nunca es igual. Pues, en este tipo de música de tradición oral, aún menos, ¿no? Porque tiene que ver con lo que soy hoy. Y lo que soy hoy es diferente a lo que seré mañana y en relación a las otras dos personas que están conmigo. Entonces, es eso. Se va creando una construcción en función de los sentires y de los saberes que se conjuntan en ese momento. Se va creando una construcción en la música, a la música de traducción y de los saberes que se necesitaban. Siboney, yo te quiero Yo me muero por tu amor Siboney, en tu boca la miel puso su dulzor Ven a mí, que te quiero Y que todo tesoro eres tú para mí Siboney, al arrullo de la palma pienso en ti Siboney, de mis sueños Si no oyes la queja de mi voz Siboney, si no vienes Me moriré de amor Siboney de mis sueños Te espero con ansia en mi candel Porque tú eres el dueño de mi amor Siboney Oye el eco de mi canto de cristal No se pierda por entre el rudo No se pierda por tu amor Siboney Continuamos aquí en Semanario N22 Estamos junto a la máquina 279 Una muy importante Les voy a contar por qué Esta máquina Fue la última máquina de vapor Que circuló por las vías nacionales Es un emblema No solamente de la revolución También de Coautla Y a propósito de memoria En nuestra sección Bosque Maduro Le preguntamos a los jóvenes ¿Qué piensan de Zapata? Semiliano Zapata Semiliano Zapata Fue uno de los que participó En la revolución mexicana Que justamente Lo que busca integrar en su pensamiento Es una revolución Que viene desde el pueblo Es una revolución agraria Sabemos esa palabra Creo que es muy representativa Que la tierra es de quien trabaja Creo que es algo que realmente Todavía sigue muy vigente Y creo que es una Digamos raíz de la cultura mexicana El zapatismo es El retomar Las culturas indígenas Y darle poder de nuevo al pueblo De alguna forma Visibilizó Y sigue visibilizando A pesar de que ha pasado ya Pues un siglo Justamente La cuestión de que en México Muchos millones Es decir Un porcentaje importante De población Tiene origen indígena Y ciertamente Ese sector poblacional Se ha olvidado De las políticas Económicas Políticas Sociales En México Se siguen viendo como Pues tierras que ya están compradas Y entonces campesinos Que trabajan Para otras personas La presencia de Empresas Digamos multinacionales Que amenazan Digamos a la territorialidad De pueblos indígenas De aquí de México Ellos no son las personas Que están trabajando en la tierra Sino más bien Son los pueblos indígenas O son los campesinos Que viven ahí Que son los que trabajan Tengo dos versiones Por un lado La versión de La familia de mi mamá Que eran Mis bisabuelos Hacendados Entonces Tienen una visión De Emiliano Zapata Muy negativa De que les quitó la tierra Etcétera Sin embargo También tengo La visión Que me ha dado El Estado La cual es De este héroe Idealizado Que ha luchado Por la libertad De los campesinos Yo considero Que debemos De volver Hacia las fuentes Y Volver a ver A ese Emiliano Zapata Este original Al verdadero Al histórico No el Este Mitificado Sino El que Luchó Por algo Muy básico Que es la libertad Vamos a compartir Con ustedes La ruta poco conocida De Emiliano Zapata Por ejemplo La máquina Que les mostramos Hace un momento La 279 Fue esencial Para conectar A dos personajes A Francisco I. Madero Y Emiliano Zapata Esto es Memoria Sin Tiempo Con José Meléndez Hola Mi nombre Es Edgar Castro Zapata Estamos en el municipio De Cuaucla Morelos Lugar de grandes Acontecimientos Del zapatismo Los invito A conocer La ruta desconocida De Emiliano Zapata Estamos en un lugar histórico Fue inaugurado a finales del siglo XIX Por el presidente Manuel González Y uno de los discursos inaugurales Que embellecieron este hecho Fue Altamirano Con este hecho Se industrializa La región cañera de Morelos Que conecta Cuaucla Con la Ciudad de México Y con Yecapizcla Pero también Un testimonio Histórico De esta estación Del ferrocarril Es el encuentro Del 18 de agosto De 1911 Con el líder revolucionario Madero Junto con el líder Morelense Emiliano Zapata Cuando se encuentran Madero se refiere A Zapata Como el Integérrimo General Querían resolver El problema agrario Pero también Licenciar Las tropas de Zapata Que en el transcurso De los meses Rompen la relación Madero-Zapata Y se origina La promulgación Del plan de Ayala En Ayosuzcla Puebla En este lugar Es en donde se exhibió Los restos del general Emiliano Zapata Los días 11 y 12 de abril De 1919 En donde antes Hace 100 años Aquí se abergaba La comandancia De policía De Morelos Pero lo interesante Es que se converge Todo el poder Gubernamental De los Carrancistas Exhibiendo Sí El cuerpo físico Del general Zapata Y manifestando Guajardo Y el general Pablo González Que muerto Zapata Había liquidado El movimiento Campesino De México En las imágenes Este espacio Estaba resguardado Por los militares Vemos mucha gente Entre ellos Al general Pablo González Y a Jesús Guajardo Posteriormente Se dirigen El día 12 de abril Para darle sepultura Para darle sepultura En el Panteón Municipal Pero recorren Todo el centro Del Zócalo De Coautla Encabezado Por Pablo González Llegan Al interior Del Panteón Municipal De Coautla Y lo sepultan A mano izquierda De la puerta principal Del Panteón Ahora acompáñenos A ver la última morada Del general Emiliano Zapata Nos encontramos En Coautla En el mausoleo De la revolución del sur Donde reposan Los restos mortales Del general Emiliano Zapata El monumento Aquí a mis espaldas Pues creo que Es el único personaje De la historia revolucionaria Que está ligada a su pueblo Y el 10 de abril de 1932 Exhuman los restos Del general Y lo depositan En el mausoleo Que se encuentra En mis espaldas A lo largo del siglo XX Los gobiernos Emanados de la revolución Quisieron apropiarse De su imagen Y los dignos representantes De la lucha de Zapata Son los campesinos indígenas Que todavía Están buscando ese reconocimiento Y esa justicia De igualdad Y creo que por eso El legado De Emiliano Zapata Perdura Hasta nuestros días Continuamos aquí en Semanario N22 Y nos encontramos en el mausoleo de Emiliano Zapata De los héroes de la revolución Sus restos Son los que están aquí En Cuautla Continuamos con este programa Que hemos dedicado A ver de qué manera La realidad impacta En el mundo de lo creativo Y esto tiene que ver Con la conversación De Julio López Con Adriana Ronquillo Ahí vamos a conocer Cuantos tipos de animación hay De qué manera La realidad impacta En la animación Y cómo la animación También es un camino Para la denuncia social Yo soy Adriana Ronquillo Me dedico a la animación Soy artista multidisciplinaria Y durante toda mi vida he hecho fotografía, dibujo, pintura Y pues los caminos de esto, de las artes Me han llevado al cine Y actualmente me dedico a la animación y al cine Mi primer corto se llamó Fosca Liebre Lo hice en colaboración con un colectivo Que se llamó Negro Semilla Y fue una experiencia muy interesante Porque nosotros queríamos hablar Sobre la problemática en Wirikuta Que estaba pasando por las tierras Que se querían explotar ahí para la minería Y entonces varios artistas Nos movilizamos con esta temática Y pues colaboramos entre varios De hecho músicos Ampersen Unos músicos muy interesantes Y varios animadores Varios artistas plásticos Hicimos Fosca Liebre Yo desde ahí empecé como a tener muchos pensamientos Qué es la animación Qué es la filosofía de la animación Y cómo también la técnica, ¿no? Está involucrada con lo que uno quiere expresar, ¿no? En este caso una cuestión social y ecológica Y también las técnicas que involucras En la realización de esta animación Pues tienen que ver Dicho es mi cortometraje Pues uno de los más importantes que he realizado Duramos tres años realizando este cortometraje Dura 18 minutos Y habla también sobre las problemáticas ecosociales Respecto a la minería Y a las migraciones al norte del país Hay un río en Chihuahua Que se llama el río San Pedro Que es justo el cruce de aves migratorias Que vienen de Estados Unidos Que van cruzando hasta el sur de Latinoamérica Y en este enclave En la frontera norte del país En Chihuahua Ahí llegan a descansar estas aves migratorias Y por toda la descomposición social Que hay de esta zona natural Del río San Pedro Pues estas aves no pueden continuar con su paso migratorio De hecho nuestra forma de trabajo Mi forma de trabajo es Primero hacemos el guión en imágenes Y después vienen los guiones escritos Los guiones narrados Entonces todo está contado a partir de la imagen Sin palabras, sin guión Únicamente usando el color, las formas Y a través de esto podemos cruzar muchas fronteras De idiomas, de edades La Llorona es nuestra última animación Es una colaboración que hicimos entre Holanda y México Para poder visibilizar la problemática de los feminicidios Fue una colaboración muy interesante Cintia Martínez, que es uno de los músicos Involucrados en la creación de esta animación Me invitó Ellas ya tenían escrita la canción La escribió Pedro Miguel, el periodista de La Jornada Y la música la puso Snowapple Que es este grupo holandés Bueno, la animación híbrida es muy compleja Como dices Porque involucra el dibujo El stop motion La animación 2D La animación 3D Entonces es una combinación De técnicas tradicionales con técnicas digitales Y ahí es donde está la alquimia de la animación Justo la magia de poder brincar entre un formato y otro A través de las artes Yo creo que podemos llegar a públicos muy diversos Y que puede ser una forma no panfletaria Y me parece muy importante que para las luchas sociales Haya una renovación de los lenguajes estéticos Sin que exista este panfleto Porque la gente está un poco también cansada De hablar sobre la revolución De hablar sobre la lucha social A través de los estereotipos de la imagen revolucionaria Y yo creo que es momento de romper con esto Y creo que con las nuevas tecnologías También con el arte contemporáneo Puedes hablar de cuestiones muy profundas Muy delicadas A veces hasta muy dolorosas Pero lo puedes expresar a través de formas, de colores Y la gente tiene más bien un contacto sensible Con la problemática más que racional, sensible De esta manera llegamos al final de Semanario N22 Estamos aquí en el Panteón Municipal de Cuautla, Morelos Y nos despedimos aquí porque hace 100 años Salvador Toscano estaba justo donde se encuentra en este momento Ramón, nuestro camarógrafo Y por aquí entraron los restos de Emiliano Zapata Para ser sepultados de ese lado En 1933 Después los restos fueron exhumados Para llevarse al mausoleo Los vamos a dejar precisamente con estas imágenes Que nos las comparte la Filmoteca de la UNAM Con estas imágenes nos despedimos Y con la promesa de vernos de nueva cuenta dentro de una semana ... El ruillito revoltoso Que te dijo aquel clavel Dicen que no ha muerto el jefe Que zapata de envolver Abraza Emiliano, Alfelón Guajardo En prueba de...